si eres mexicano o de cualquier parte de américa latina te puedo apostar lo que sea a que has escuchado el nombre de mario moreno o como era más conocido este actor cantinflas el nombre de su personaje más conocido y el que interpretó durante muchos años inmortalizándose así en la historia de la cultura popular mexicana mario fortino alfonso moreno reyes nació el 12 de agosto del año 1911 y murió el 20 de abril de 1993 a causa de un cáncer de pulmón sin embargo según él mismo su leyenda como ícono de la cultura popular mexicana nació entre los años 40 y 50 la primera vez que interpretó a cantinflas personaje que le brindaría infinidad de satisfacciones tanto a nivel personal como profesional pues incluso llegó a actuar en la producción estadounidense la vuelta al mundo en 80 días al lado de actores estadounidenses y también el personaje le trajo al actor fama y fortuna a manos llenas tanto así que a 30 años de su muerte sus hijos y nietos siguen desgraciadamente peleándose por el dinero y propiedades que el actor dejó atrás cuando partió de este mundo si bien moreno tuvo un origen humilde habiendo nacido y crecido muy cerca de tepito uno de los barrios más marginados y peligrosos de la ciudad de méxico cuando saltó al estrellato y comenzó a amasar su fortuna multimillonaria cantinflas comenzó a adquirir gustos excéntricos y estrafalarios y comenzó a actuar y a vivir como lo que jamás había sido pero que ahora gracias a su trabajo lo era un millonario se convirtió en un tipo a quien nadie le negaba nada pues no sólo se movía entre las esferas más poderosas e influyentes del medio artístico por aquellos años a mediados del siglo pasado sino que por el cariño que le tenía el público mexicano y por ende la influencia que moreno podía ejercer sobre ellos debido a que el mexicano promedio podía identificarse no con el actor en sí sino con su icónico personaje lo llevó a moverse también entre políticos y funcionarios públicos de gran poder e influencia tanto dentro de méxico como a nivel internacional en pocas palabras mario moreno cantinflas podía tener todo lo que el dinero pudiera comprar con tan solo chasquear los dedos por desgracia muchas de las cosas que hacen feliz a un hombre no pueden comprarse con dinero la historia que estoy por narrarte no es más que una leyenda un compendio de narraciones y supuestos testimonios de amigos allegados y familiares del actor que con el pasar de las décadas fueron pasando de boca en boca y de un tiempo para acá gracias a las redes sociales estos testimonios fueron revividos y viralizados gracias a internet y a las redes sociales pues resulta que a mediados de los 50 cantinflas no se encontraba del todo bien en su vida personal a nivel profesional se encontraba en la cúspide de su carrera y por ende el dinero le sobraba sin embargo el actor sentía un vacío en su corazón se sentía incompleto a tal punto que todos sus éxitos profesionales así como su fama y fortuna eran insuficientes para él ser millonario y famoso a nivel internacional es el sueño de todos no es así entonces porque cantinflas se sentía un fracaso a pesar de ser quizá uno de los dos actores más famosos de méxico en aquellos años a partir de este punto comienza esta leyenda alrededor de la figura de mario moreno que eres libre de creer si es real o que solo se trata de una fantasía según sea tu criterio lo que sí te puedo decir es que hay algunos vestigios y pruebas materiales que se encuentran bajo circunstancias muy extrañas que podrían indicarnos que esta leyenda como todas tiene una parte de realidad por más surrealista que te vaya a sonar esta historia según cuentan un día mario moreno conoció a un sujeto de nombre carlos lorenzo hernández aquí me gustaría recalcar que pese a que esta historia es una leyenda nada más como te dije antes cuenta con varios elementos muy detallados como en primera instancia el nombre completo de este sujeto quien forma parte sustancial de este posible suceso antinatural normalmente en una leyenda urbana o un mito urbano simplemente se habría dicho mario moreno se topó con un misterioso hombre y ya pero en este caso contamos con los nombres y apellidos del tipo en cuestión en fin carlos lorenzo y mario no se conocían previamente sino que coincidieron en algún sitio de los muchos que frecuentaba el actor quizá un restaurante un hotel o incluso el set de una película al ver que moreno se veía triste y desmotivado carlos se acercó a él y le preguntó que qué tenía que cómo podía estar triste o falto de alegría teniendo todo lo que tenía a lo que mario moreno le respondió que tenía un sueño uno que quizá era imposible de cumplir pero que no le dejaba de dar vueltas y vueltas en la cabeza incluso quitándole el sueño cuando carlos le preguntó que de qué se trataba este sueño imposible que el actor quería haber cumplido moreno le respondió que como gran amante y admirador del mar siempre había tenido como un sueño ver a una sirena pues él estaba convencido de la existencia de estos seres mitológicos cualquier otra persona se hubiera reído creyendo que este comentario había sido solo un chiste o una ocurrencia del actor y cómico o bien si hubiera sido un amigo muy cercano al que el actor le tuviera muchísima confianza le hubiera dicho que se dejara de tonterías y que mejor conquistará a una mujer real pues teniendo el dinero y la fama que moreno ya tenía para ese entonces podría tener a la mujer que él quisiera a su lado pero cuando dijo que su sueño era ver a una sirena mario moreno no estaba bromeando y carlos lorenzo hernández lo notó de inmediato y no solo no mentía sino que cantinflas realmente estaba ofuscado y afectado negativamente en cuestión emocional al saber que este sueño que tanto deseaba y lo aquejaba probablemente jamás se vería cumplido y esto lo frustraba de sobremanera y lo peor de todo era que ni con todo su dinero ni su fama podría cumplir dicho sueño y por su parte carlos lorenzo no se mostró condescendiente al estar ante un personaje del tamaño de cantinflas ni cambió el tema ni nada parecido de hecho parecía como si el destino hubiera querido que mario moreno estuviera en ese lugar en ese preciso momento y que así pudiera coincidir con este tal carlos lorenzo hernández pues este último pareciera ser la única persona sobre la faz de la tierra que podía volver realidad el deseo de mario moreno de poder ver a una sirena real con sus propios ojos o quizá carlos lorenzo no era un simple hombre no era lo que decía ser quizá este tipo era algo más y él sabía que cantinflas estaría ahí en ese lugar ese día a esa hora y sabiendo que habría hecho lo que fuera con tal de ver a una sirena no tendría más remedio que acudir a él específicamente tal vez todo fue un plan de este tal carlos lorenzo hernández qué o quién era este carlos lorenzo hernández esa es parte del enigma que nos atañe el día de hoy y por qué este es uno de los sucesos más oscuros y perturbadores que rodean a una figura del espectáculo de nuestro país a una de las más grandes de hecho así que jamás sabremos si este tal carlos lorenzo quería ayudar a mario moreno por su buena voluntad o si lo hacía por otra cosa el punto es que muy serio carlos le preguntó a moreno que qué estaría dispuesto a hacer con tal de ver a una sirena a lo que el actor igualmente serio y decidido le dijo que haría lo que fuera como si la respuesta recibida fuera la que hernández esperaba le dijo que lo vería en cierto hotel lujoso de la ciudad de méxico en tal día y mario moreno aceptó encantado la invitación el día de la cita llegó y ambos se reunieron en el hotel pactado para charlar cantinflas no sabía si realmente hernández iba en serio a ayudarlo a cumplir su loco deseo si pensaba burlarse de él si pensaba estafarlo o si simplemente estaba fingiendo ayudarlo para poder pasar tiempo con él pues quizá era algún fanático o algo por el estilo por eso mario moreno se sorprendió tanto cuando carlos lorenzo le entregó una roca muy peculiar como ninguna que él hubiera visto antes no era una piedra preciosa sino más bien algo similar a un cuarzo y lo otro que le dio carlos en aquella ocasión no fue un objeto sino una orden a cantinflas un segundo paso a realizar si en efecto este quería ver a una sirena real aquello que el hombre le dijo al actor fue que adquiriera una casa en acapulco lo más cerca del mar que le fuera posible y que esta casa sobre todo la parte que colindara con el mar la llenara con estatuas e imágenes de animales y criaturas marinas pero sobre todo y lo que parecía ser el punto clave en esta serie de pasos a seguir era que mario moreno debía construir una estatua de su personaje cantinflas de gran tamaño mirando específicamente hacia el mar esta estatua de cantinflas no podía faltar en la propiedad era lo más importante pues carlos lorenzo recalcó demasiado la presencia de esta estatua una vez que carlos lorenzo hernández le había indicado todo lo que debía hacer le dijo que cuando tuviera todo listo ellos se volverían a encontrar y entonces y solo entonces moreno debía devolverle aquella extraña piedra a hernández mientras tanto debía cuidarla y protegerla con su vida y no perderla por nada del mundo acto seguido carlos lorenzo hernández se fue del lugar del encuentro sin pedirle una fotografía un autógrafo ni un solo centavo al famoso actor simplemente se fue es más ni su número de teléfono le dio a cantinflas para volver a ponerse en contacto ni él le dio el suyo simplemente se fue por ello a mediados de los 50 y este es un dato que puedes cotejar por ti mismo o por ti misma navegando brevemente por internet mario moreno adquirió una lujosa mansión en acapulco la cual no estaba cerca del mar sino que el oleaje del mar de guerrero chocaba directamente contra la parte trasera de la propiedad en esta zona de la casa que estaba prácticamente en el mar cantinflas la decoró con estatuas y pinturas de animales marinos de sirenas y claro no podía faltar siguiendo las órdenes del misterioso carlos la estatua del personaje de cantinflas de gran tamaño en el centro de todo mirando justamente hacia el mar antes de pasar a la parte más interesante de este relato por favor dale like al vídeo y suscríbete a mi canal si te está gustando mi contenido también suscríbete a mi canal secundario aquí en youtube ricks y los amos del multiverso si quieres tu ejemplar de mi libro de terror la orden de camasots disponible en amazon con entregas a todo el mundo solamente haz clic en el enlace que te dejé en la descripción del vídeo y pide tu ejemplar también sígueme en instagram facebook spotify y tiktok y si tienes una experiencia paranormal que quieras que cuente en el canal enviamela a necronomiconrelatos arroba gmail.com o a mi número de whatsapp el 56 38 00 03 45 ahora sigamos adelante y un buen día que cantinfla se encontraba en su mansión nueva de acapulco recién terminadas las adecuaciones y obras pertinentes dentro del inmueble finalmente carlos lorenzo hernández sin previo aviso regresó a la vida del actor después de varios meses desde su último encuentro cuando el hombre tocó a la puerta de la casa del actor eran las dos de la mañana en punto sin explicarse cómo hernández había llegado hasta la puerta de su mansión en una zona tan exclusiva y con tanta seguridad en aquella época cantinflas lo hizo pasar cantinflas lo hizo pasar y sin perder tiempo carlos lorenzo lo apresuró hacia la parte de la casa que daba hacia el mar y ahí finalmente mario moreno cantinflas no pudo ver a una sino a muchas sirenas que emergían del mar y se detenían en su propiedad como abejas atraídas a la miel al finalizar la escena tan conmovedora para el actor mexicano y con una sonrisa en el rostro hernández le pidió a moreno que le devolviera la piedra que le había dado meses atrás y el actor lo hizo después de aquella noche mario moreno no volvió a ver ni a saber nada sobre este misterioso hombre carlos lorenzo hernández no le pidió ni una fotografía ni un autógrafo ni un favor ni un solo centavo a cantinflas con tal de cumplirle su sueño de ver sirenas en la vida real simplemente lo ayudó y desapareció de la faz de la tierra a partir de ese día se cuenta mario moreno realizaba fiestas en su casa de acapulco a las cuales asistían celebridades de todo tipo pertenecientes tanto al mundo de la farándula como del escenario político en méxico de aquella época y la atracción principal de estas fiestas eran a las dos de la mañana invocar por decirlo de alguna manera a las sirenas que emergían del mar de acapulco y que siempre llegaban a la casa de cantinflas ante la atónita mirada de sus invitados y convivían con ellos hoy en día lo que alguna vez fuera la lujosa mansión del fallecido icono mexicano se encuentra en ruinas completamente aunque curiosamente hay un único elemento que permanece en muy buen estado pese a que se encuentra a la intemperie bajo el inclemente y radiante sol de acapulco a merced del oleaje del salvaje mar y de las frecuentes lluvias de este estado y aún así a diferencia del resto de la casa que está completamente destruida este elemento sigue en pie la estatua de cantinflas que de hecho casi ni se ha despintado a pesar de que lleva ahí más de 60 años al aire libre sin mantenimiento de ningún tipo y eso no es todo al estar en completo abandono la que una vez fuera la mansión de lujo de cantinflas y al estar al aire libre resulta increíble y casi improbable que la estatua del actor sigue en pie y en una sola pieza aún con mucha de su pintura original pero más increíble aún es que muchos locales de acapulco que llegan a ver la casa de cantinflas afirman que por las noches la estatua cobra vida y se arroja al mar solo para volver a su lugar de siempre antes del amanecer además estas personas que están al pendiente de los macabros y paranormales sucesos que ocurren en las ruinas de la casa de cantinflas afirman que ciertas madrugadas las sirenas vuelven a este sitio en ruinas pues buscan a quien alguna vez las tratara tan bien hace ya medio siglo buscan se cree sin saber que ya falleció a mario moreno cantinflas quien era este tal carlos lorenzo hernández que hizo posible el sueño de mario moreno de ver a una sirena sin cobrarle ni pedirle nada material a cambio realmente eran sirenas las que acudieron y según los locales siguen acudiendo a la mansión de cantinflas que era esa piedra que el misterioso carlos lorenzo le dio a cantinflas como sabía este hombre que había sirenas en el mar de acapulco porque en acapulco porque no en cualquier otra costa del territorio mexicano todas estas son enigmas que moreno se habrá llevado a la tumba para siempre ¿tú qué piensas? ¿quién crees que haya sido este tal carlos lorenzo hernández y por qué ayudó a cantinflas sin cobrarle un solo centavo? comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios no olvides dejar tu like y compartir este vídeo con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio si aún no lo has hecho suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo suscríbete a mi canal secundario aquí en youtube rix y los amos del multiverso si te gustan las leyendas mexicanas adquiere tu ejemplar de mi libro la orden de camasots que está disponible en amazon y tiene entregas a todo el mundo a un precio muy accesible para pedir tu ejemplar solo tienes que hacer clic en el link que te dejé en la descripción del vídeo sígueme también en instagram facebook spotify y tiktok y si tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir conmigo enviame la a necronomicon relatos arroba gmail.com o a mi número de whatsapp el 56 38 00 03 45 esto fue el grimorio de rix y el enigma de cantinflas y su casa de acapulco nos vemos en la oscuridad ahora i hay conmigo un trabaje